Más claro que el agua que tienes Necesito un me gusta, tonita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección con él Dale elegirte para estar siempre con mí Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tú me dices sin comparar La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Dale elegirte para estar siempre con mí Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas, me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo de ti Y eres única por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco En duda alguna, cuánto me gustas Cuánto me gustas